Bienvenidos chicos una vez más a un video de R Swagger, hoy vinimos con la pampara de la pampara ¡Dia! Bueno chicos hoy les traigo el video de la hacha ya que tanto me la habían pedido, no lo había hecho porque no estaba seguro de la will correcta así que comencé a indagar, indagar, una gente decían una, otra, otra y vi cual era más cercana, la mejor y hoy se la traigo para todos ¿Ok? Algo muy importante que siempre recomiendo hacer mucha fama, muchas Dungeons, ¿Por qué? Por esto, primera vez que me pongo la hacha y ya tengo 1000, 1023 de IP ¿Ok? Y miren que es lo que tengo, una hacha tier 4.2 Ese es el resultado de por qué tienes que enfocarte en hacer fama, porque después que tienes todo al 100 puedes hacer lo que tú quieras y si lo tienes a 400 de 400, mucho mejor ¿Ok? Así que no te muevas de tu asiento porque vamos a empezar con este video ¿Ok? El video de hoy se trata de esto, de la will de la hacha para PVP y solitarias ¿Ok? Vamos a meter caña, lo primero que necesitas es la gran hacha, la gran hacha chicos y lo que vas a necesitar de las habilidades son la segunda, la primera, la segunda, perdón que es esta de acá, la segunda, la tercera por obligación, no hay de otra y tenemos esta aquí, la primera es la pasiva que hay que usar hay que mirar el mapa porque estoy en zonas rojas probándolo ¿Ok? Hay que mirar el mapa para que no me enganquen porque no tengo suficiente para defenderme que lo que tengo son aquí el 4 ¿Ok? Lo siguiente es el casco chicos, hábito de druida ya soy experto, ya yo lo digo bien ¡Eeeh! ¡Tacán! hábito de druida chicos ¿Ok? Y la tercera ¿Por qué? Porque nos regenera maná necesitamos mucho maná y más cuando hacemos el giro perdón, estoy enfermo y no coronavirus por si a forn ya saben que tengo par de días y con esta alergia del polen ¿Ok? Y la primera de aquí abajo luego tenemos de la capa, tenemos capa morgana ¿Ok? La capa de morgana ya ustedes saben que se activa, aumenta la velocidad de lanzamiento ataques en un 50% durante 8 segundos tenemos también por aquí por aquí, por aquí, por aquí tenemos chaqueta de acechador chaqueta de acechador chicos y lo que va es la tercera por el rayo muy buenísimo ese rayo cuando estás girando, que es la E, eso da un daño increíble y tenemos esta de acá aumenta tu daño y poder de curación en un 4% y el daño recibido reduce en 1.961% ¿Ok? Buenísimo como botas, lo que tenemos por aquí chicos es nada más y nada menos que zapatos de cazador zapatos de cazador chicos es lo que tengo por aquí tenemos la del medio aumenta en una velocidad del movimiento y duración de la habilidad de control de multitudes en 35% buenísima ¿Ok? tenemos la del medio por aquí momento equilibrada también y así de fácil y sencillo venenos que nunca se olvidan siempre son venenitos en tier 6 en tier en zonas negras perdón se llevan mucho los venenos tier 7 ¿Ok? yo traje esto porque estoy en zona roja estoy probándola la Will por primera vez nunca la había probado y no está mal no está mal no está mal vamos a ver lo siguiente que de comida tenemos es el pez un pez común ¿Ok? que es el pez gato o Bokudo Bokudo ya con la boca grande tu regeneración de salud aumenta un 22 un 225 durante 30 segundos o sea es un buff buenísimo ¿Qué tal nos va? vamos a ver vamos a probarla vamos a probarla rapidito no olvides que también tenemos el sorteo de los 5000 dije 5000 de los 2000 sub cuando lleguemos a 2000 sub vamos a hacer un sorteo no está malo moneditas para el gremio tengo que aprender a combinar los mapas para usarlo tengo que aprender un poquito más a usarlo ok ese es esta de acá ok bueno chicos tengo que aprender un poquito pero así va un momento un poquito la como es que se usa vamos a ver vamos a ver activo la R no tenía botas no pude activar la bota vamos aquí vamos aquí lo adjunto yo vengo siendo un tanque yo vengo siendo un tanque uh buenísima no está mal no está mal de verdad que no está mal no nada mal chicos así es como más o menos se usa todavía no soy pro en ella tengo que seguir probándola a ver que tal me va bueno chicos si les gustó el video de hoy no olvides suscribirte darle like comentar y estar suscrito al canal porque voy a hacer un sorteo el fin de semana de dos mil si chicos así como lo oyen voy a soltear dos mil dos mil dos mil no no voy a soltar dos mil chicos voy a dar un premium dos premium perdón estoy medio loco y estoy como emocionado no sé voy a dar dos premium cuando lleguemos a los dos mil suscriptores así que no te lo puedes perder siempre estar ahí pendiente activa la campanita dale like comenta y no olvides suscribirte muy importante voy a avisar el viernes creo que voy a subir el video donde tienes que comentar sí o sí y tienes que darle like sí o sí para participar en el sorteo para el sábado así que ya casi no llegamos a los dos mil denle un poquito más de caña si no estás suscrito suscríbete evito las estadísticas y el noventa no el noventa el 84% de los que ven mis videos no están suscritos así que no te lo puedes perder y suscríbete ayúdame a mí para ser el primer dominicano gamer en YouTube así que se despide R Swagel chao chao que pan para